Buenas tardes. En primer lugar, manifestar mi sorpresa. Veo que usted sigue aquí, no tiene intención de dimitir antes de que acabe el verano. Una lástima. La verdad es que el debate que tenemos hoy aquí, un debate interesante, yo no lo centraría tanto en los términos pedagógicos, sobre el interés o no, de avanzar los exámenes a septiembre, a junio. Lo marcaría más en cómo hacemos las cosas esta Comunidad de Madrid, cómo hace las cosas esta consejería y cómo se cree que se gestiona la educación en Madrid. Mire, señor consejero, el cambio de calendario escolar es otra de sus ideas sin recursos, sin evaluación y sin consenso. Ahora mismo me acaba usted de entregar el informe del programa Bilingüe, lo cual le agradezco enormemente. En 2018, 14 años después de comenzar, esperemos que la evaluación del cambio de septiembre a junio en los exámenes no tengamos que esperar 18 años a tener un informe serio, con más de 60 centros, usted es científico, sabe que una muestra de 60 es pequeña, no ha dado ningún solo ejemplo en la ciudad de Madrid, una cosa un poquito más amplia, mejor trabajada, más seria. Y no solamente basados en cuántos alumnos han aprobado y han suspendido. El cambio de calendario escolar aborda muchísimos otros factores, no solamente el aprobado y los suspensos. Ustedes tienen una idea muy limitada de los objetivos de la educación, que se corresponden más con el siglo XX o el siglo XIX que el siglo XXI. La educación es mucho más que aprobar exámenes. Y no dejan de dar solamente cifras en torno a aprobar o suspender. De verdad, renuévense, renuévense. Somos una comunidad autónoma y un país moderno. No estamos en el siglo XIX ni en el siglo XX. Entonces vamos a abordar este tema de una manera mucho más abierta. Mire, a mí la verdad es que su exposición me ha parecido maravillosa. Es decir, el poder hacer proyectos en junio, el poder hacer excursiones, el poder abordar otro tipo de conocimientos, el poder hacer... Yo le puedo hacer una lista de propuestas enormes, pero ¿con qué docentes, señor consejero? ¿Con qué profesorado? ¿Pero con qué profesorado, si están los docentes al máximo de sus capacidades, si están en 21 horas lectivas y son incapaces de ni siquiera poner en marcha los mínimos acuerdos sectoriales a los que llegan? ¿Pero con qué material humano van a hacer eso? ¿Ustedes han evaluado las consecuencias del absentismo que está detrás de estas medidas? Porque, claro, volvemos a estar en lo mismo. ¿Aquí quién miente? Porque es que siempre tenemos dos visiones de la realidad y su visión. La verdad es que está fuera de la realidad. Los sindicatos mayoritarios docentes se han quejado de esta medida. La FAPA ha pedido su retirada. Es decir, la comunidad educativa me va a permitir, que creo que la FAPA y los sindicatos son de representación más significativa de la comunidad educativa. Han pedido su retirada porque no se están dando las condiciones objetivas para llevarla a cabo. Mire, señor consejero, no se puede hacer experimentos con los niños. Se lo dije hace unos meses y se lo vuelvo a repetir. Hay que ser un poquito más serio y más ambicioso en la educación. Las consecuencias del absentismo, porque muchas familias se están quejando. Se están quejando porque muchos niños y muchas niñas han acabado, digamos, su tarea en la escuela el 7 de junio y no hay mucho más que hacer. No hay mucho más que hacer porque no hay recursos. Y eso ni siquiera lo han evaluado, ni siquiera lo han tenido en cuenta. Yo la verdad es que creo que es una medida que podemos debatirla pedagógicamente. Creo que hace falta mucho más que una mesa de debate. Es una medida que tiene consecuencias muy profundas sobre qué entendemos por el calendario escolar y qué queremos que sea la escuela, pero desde luego a coste cero. Bueno, a coste... no a coste cero. Encima, recortando de manera efectiva en los docentes sobre los que nos habíamos comprometido, así no se pueden hacer las cosas. Mire, señor consejero, señores del Partido Popular, la situación de Madrid respecto a la educación es un continuo incendio. La verdad es que es una lástima que el otro día la señora O'Hill, como portavoz del Partido Popular, saliera aquí a decir, después de muchas cosas que se había preparado muy profundamente, dijo que yo daba grima. Usted tiene todo el derecho del mundo a que yo le dé grima. La verdad es que no... lo lamento que yo le dé grima. Hay gente que le agrado, gente que le disgusto. Yo soy un ser humano, me pasa lo mismo. A mí lo que me da muchísima lástima... ...es que no le dé grima ni a usted, a quien representa su Partido Popular, ni a este gobierno, no le dé grima lo que pasa en Madrid con la educación. Es lo que me da una lástima terrible. Que no le dé grima que las familias de Miguel de Cervantes entren por la radio que no van a hacer su colegio, que no le dé grima que el gobierno de la Comunidad de Madrid se vea involucrado en un caso de acoso y derribo a la universidad pública. Que no le dé grima que los interinos y los profesores a los que tanto defendemos la labor docente, que salen aquí ustedes luego a lavar el trabajo de los docentes, con siete meses trabajados, no sepa si van a cobrar las vacaciones. A ustedes les gusta cobrar las vacaciones. A todos nos gusta, nos encanta cobrar las vacaciones y además disfrutarlas. Pues en esta Comunidad de Madrid, al día de hoy, hay docentes que no saben que su compromiso fue que iban a cobrar las vacaciones a los siete meses y no saben si las van a cobrar. Y a ustedes no les da grima, les doy grima yo. Es una lástima. Es una lástima que tengan la piel tan fina para unas cosas y la piel tan dura para otras. La verdad es que lo lamento enormemente. Pero lo más peligroso de esta medida, sin lugar a dudas, es que al año que viene se va a volver a poner en marcha, por supuesto, sin haberla analizado en profundidad y sin poner encima de la mesa los recursos necesarios. Y luego, como siempre, con esta ambigüedad de instrucciones, en la que al final, como no sabemos cómo solucionar los temas, como el año pasado, con la veda de calor, como no sabíamos, más allá de hacernos el abanico, que el señor, el ex consejero de Educación, pues por ahí andará haciendo sus cosas en la ciencia e investigación, como no sabían ustedes cómo resolver el asunto, al final instrucciones a los centros y que tomen las decisiones. O sea, es una manera maravillosa. No he conocido a un consejero con menos capacidad de asumir responsabilidades. No asume ninguna responsabilidad. Cuando las cosas se ponen complicadas, mandan instrucciones a los centros educativos y dicen, hagan ustedes lo que puedan, bajo su responsabilidad. Madre mía, es una falta de responsabilidad y de proyecto conjunto de la Comunidad de Madrid increíble. Como iba diciendo, la lástima de todo esto es que al año que viene, lo peligroso, y a mí eso es lo que me da mucha grima, además, es que al año que viene ustedes lo van a seguir implantando, por supuesto, sin evaluar las consecuencias de ningún tipo. Ojalá y consiga un informe en unos días, en septiembre, con unas buenas cifras y evaluando, y probablemente poniéndonos de acuerdo. Y encima, sin los docentes necesarios. Y aquí a mí me gustaría utilizar esta última parte del tiempo que tengo, en el último pleno que tenemos de la Asamblea de Madrid, para mencionar lo que está ocurriendo ahí fuera, señor consejero. Lo que ha pasado con las pruebas de secundaria. Lo que ha pasado con las pruebas de secundaria. Insisto, de verdad, tiene que tomar medidas en el asunto y ponerse serio con ello. Mire, han aprobado 800 docentes de 1.200 que se necesitan. No va a haber docentes suficientes. El problema no es los que hayan aprobado. El problema es la vulneración de los derechos de esos profesores. Pero no, ¿no tienen ustedes corazón? ¿No tienen ustedes empatía? ¿No tienen ustedes interés porque las cosas funcionen? ¿O solamente es un maltrato permanente a las familias? ¿A los representantes docentes? Sí, maltrato. Sí, sí. A las familias. ¿A los representantes? Sí, a los docentes. Maltrato. Lo que está pasando con los profesores de secundaria es maltrato. ¿A usted le parece normal, señor consejero, que no les hayan enseñado sus exámenes corregidos? Yo solamente le voy a pedir tres cosas y voy a aprovechar estos dos minutos y medio que me quedan para eso. Y a ver si conseguimos que por lo menos su compromiso en ese aspecto. Que por lo menos tengan acceso a ver sus exámenes en que han fallado para poder conocer los fallos que han tenido. Que se publiquen los baremos de evaluación de los exámenes de secundaria y los exámenes correctos, corregidos. ¿Cuál es la solución correcta? Y cuáles han sido los baremos de evaluación. Y algo que es un derecho también fundamental, que se haga una segunda evaluación de los exámenes con tribunales de manera, por sorteo, de manera aleatoria. Para garantizar el derecho de los docentes a una evaluación justa y transparente. Creo que Madrid y esas personas que llevan años y meses, toda la vida dedicada a formar a los niños y las niñas de Madrid, que dedican su energía, esa vocación de la que tanto ustedes hablan, no se merecen el maltrato que están sufriendo. Porque obviamente son docentes y la gente no se manifiesta y se concentra ahí fuera por gusto. Son docentes y saben perfectamente lo que han hecho y saben perfectamente cuáles son sus derechos. Le pido por favor que recapacite que todas las medidas que se proponen detrás llevan a los profesores y a las profesoras y que se merecen que les tratemos con dignidad. Y ahora mismo, desde luego, esta región está muy lejos de conseguirlo. Sin más, desearles feliz verano. Espero que los interinos y las interinas que tienen derecho a sus pagas también la puedan celebrar con su paga de verano, como ustedes se comprometieron. Y que también esos docentes que han suspendido, parece ser, sepan por qué han suspendido, cuáles han sido los baremos, y que tengamos una segunda evaluación para que el año que viene tengamos los 1.200 docentes. Y empecemos septiembre sin obras y felicitándonos porque todos los niños y las niñas están escolarizados donde quieren y deben. Muchas gracias.